En cualquier momento, Alteza Pues créeme que sé, que mal me porté Consecuencias tendré, yo lo sé Varian ¡Silencio! Soy el malo, muy bien Y raro también, más justicia por fin yo haré ¡Pero escucha! El momento llegó, no doy paso atrás Solo hay un camino a seguir Y que debo pelear mi derecho a buscar Me estoy listo, muy listo, tan listo Listo para triunfar El momento llegó que debemos luchar La victoria muy cerca está Y les juro que hoy preparada estoy Está listo Muy listo Muy listo Muy listo Listo para triunfar ¿Crees que podamos con esto? Pues juntos apuesto que sí Para escucharles Para escucharles El momento llegó, no doy paso atrás Confían en mí Y que un camino a seguir Y que podrás salvarnos sin tomar El momento llegó, unidad nos unió Estoy listo Estoy listo Estoy listo Listo para triunfar Gracias por ver el video.